9.000 K 9.000 K 9.000 K Quien va a andar un chip y pongo a los pibes Los pibes por favor no me olvides Es que tengo que enviar, tengo que cambiar Conseguir mucho más O llama, tu en déjà vu, tomando shampoo Botella de Genesis son gratis En la salida andando en Smash con Mati Fumando como a Sema y pagaron 10 lucas por este verso Quien va a andar un chip y pongo a los jibes Pensar en lo que hice me da cides Que yo no quiero cambiar ya voy a cambiar cada vez más yo Lo estoy sintiendo yo, cada vez más yo Yo y su Que me venden un chip y pego a los pibes Me pido un enforjador, lo malvive Me pido un enforjador, lo malvive Me pido un enforjador, lo malvive Me pido un lapin Me pido un